lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidos a lunes inspiradores hoy en un nuevo programa en el que estamos más que seguros que de nuevo os va a suponer esa inyección de energía que los lunes necesitan para llevar a cabo una semana de éxito o al menos para que toda esa semana os mantenga esa sonrisa alicatada en la cara esa es la intención como siempre de lunes inspiradores david tomás como estás bienvenido muy bien hoy muy contento por nuestra invitada belén que hacía mucho tiempo que tenía ganas de entrevistarle por fin se ha alineado los astros y lo hemos podido conseguir hay que decir que la que se siente afortunada en esto soy yo y que por fin hablo con david exacto exacto no 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 que va ni mucho menos yo yo soy aquí como la decoración pero sí que es verdad que david tomás es tiene una agenda con una agenda compleja no no lo vamos a negar pero sí que es verdad que siempre está para todos en el momento en el que puede estar para todo el mundo y esto es algo sin duda fantástico y no es para nada fácil que como bien sabes belén varela ahora sí bienvenida gracias gracias a vosotros un placer que nos acompañes pues no es fácil no es fácil la verdad es este vorágine de la inmediatez en la que vivimos pues nada hablamos contigo vete pensando que es para ti un lunes pero antes vamos a descubrir el reto líder de david tomás de esta semana adelante mira seguimos con el reto estamos en la semana 20 del año estamos ya casi casi en el en el ecuador y esta semana cogiendo una una frase de walter riso en su libro enamórate de ti él nos dice que la autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y que no y con el objetivo de aprender y de crecer y de esto va el reto líder de esta semana vamos a hacer autocrítica vamos a hacer de la siguiente forma esta semana cada día cuando termines tu día antes de irte a dormir se trata de revisar tu día como si tú fueras otra persona que te está mirando desde fuera qué pensarías de ti si te miras desde fuera crees que hay algo que puedes mejorar así que es una autocrítica sencilla pero con el objetivo como siempre de aprender y de crecer y para según quién es casi casi que se lo ponemos a huevo a este yo que me miraría en casi casi en tercera persona pensaría oye chico o frena o cómprate una agenda o vete a saber que no belén tú cómo lo ves el reto líder de david pues mira yo lo veo fenomenal me encanta la autocrítica e incluso rozamos a veces la auto flagelación en mi caso lo hago a veces especialmente con eso que tú has dicho edu de cómprate una agenda o frena porque me comprometo con más cosas de las que puedo y a veces me da rabia irme a la cama con la sensación de que he dejado a alguien sin atender del todo por haber dicho que sí a alguien que a lo mejor tenía que haber priorizado y esto es una autocrítica que justamente hoy en mi en mi paseo inspirador del día que lo he hecho con javier cebreiros con me comprometido a hacer es decir voy a decir bien elegir bien mis relatos de conversación como este porque porque si no nadie hacemos un agujero grande y me parece muy interesante ahora creo que os daría un consejo antes de esa reflexión o incluso después yo creo que crecemos mejor de lo que hacemos bien que de lo que hacemos mal crecemos mucho mejor pero 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 también creo en la autocrítica muchísimo y lo que sí creo es que hay que empezar por conocer bien nuestra parte más positiva nuestras fortalezas desarrollarlas crecer de lo que somos mejores y entonces cuando ya estemos bien cuando nuestra autoconfianza está asegurada entonces empezamos con la autocrítica porque si no es muy fácil caer en ese círculo vicioso de querer corregir y como no avanzo mucho pues me siento peor como me siento peor no soy capaz de corregir yo creo que siempre empecemos a crecer de lo que hacemos genial de lo que somos extraordinarios hacernos ya el no va más y a partir de ahí empezar a corregir defectos también oye fue fantástico creo que la entrevista de promete david ya sólo ya sólo con esta respuesta creo que la cosa viene oye belén y que es para ti un lunes a ver qué nos propones cómo te planteas tú el primer día de la semana pues mira yo el primer día de la semana me lo planteo con una y grande de ilusión y una de energía creo que los lunes me inspiran mucho normalmente no suelo cargar los de actividades sobre todo fuera de a no ser que tenga que viajar fuera entonces si lo pueda usar no suelo cargarlos más que de día de de reflexionar a planificar organizar entonces es un día normalmente de mucha ilusión porque preparo casi todos los contenidos de toda la semana y me permiten pues ilusionarme entonces esas esas eso es para mí un lunes un día ilusionante pero tengo el vicio de que me pasa como a vosotros que me gusta mucho mi trabajo pues fantástico sin duda y totalmente inspiracional ya habéis oído de las charlas inspiradoras en esos paseos maravillosos que estoy seguro que algún día también será digno de ver entre entre ti belén y david digno de escuchar esa esa charla que de alguna forma seguro que sería distinta de la que vamos a ir ahora porque al final cada uno se inspira a su manera así que oye david vamos a repasar la que es la nuestra la trayectoria de nuestra invitada de hoy pues claro que si vamos a empezar belén lleva muchos años en el entorno de las personas no el mal llamado recursos humanos pero además siempre con un enfoque en la felicidad ella fue impulsora de los primeros eventos de de felicidad en el trabajo en españa no y sigue tras de ello ha escrito dos libros que nos hablan de de esa mirada optimista y de y de buscar esa felicidad en el entorno profesional como son la rebelión de las moscas que publicó en el año 2012 con ediciones b y más tarde job crafting este es el año 2019 en empresa activa bueno yo creo que tu trayectoria ahora iremos viendo no hay los que ahora que hemos tenido esa primera interacción ya vemos que tienes ese carácter optimista no de de buscar siempre el lado positivo y ahí coincido 100% que tenemos que buscar siempre hoy en donde somos buenos y en cualquier caso la autocrítica que sea constructiva y partiendo de nuestras fortalezas y lo que tenemos que nos funciona tú tienes esto un carácter optimista pero este carácter yo no sé si es de nacimiento si se forjó con los años y nos gusta mucho siempre entender cómo fue un poco pues ese desarrollo tuyo personal y también cómo era tu entorno familiar qué valores te dieron qué mensajes cómo te ayudaron no sé si nos puedes contar hasta que llegaste por lo menos a estudiar derecho que ahora nos contarás también esa evolución del derecho a las personas bueno pues lo cierto es que he tenido un entorno que efectivamente ha sido optimista ha sido luchador mira soy nieta de empresarias bisnieta de una empresaria de las de antigua de la antigua galicia una matriarca no que sacó adelante a sus tres hijos después de una segunda viuda edad montando pues su propio negocio su propia empresa y mi otra abuela era era bueno esta era mi bisabuela paterna y mi abuela materna también era sombrerera pero además es que hizo un ejercicio muy curioso de reinvención de durante la posguerra porque mi abuelo pues lo lo metieron en la cárcel y ella pues se dedicó a ya no hacía sombreros que era su profesión sino camisas de falange ni más ni menos ya había una oportunidad había un nicho de mercado y allá se metió de esto me enteré de mayor porque es como que les daba así un poquito de de apuro no pero pero sí que es cierto que son historias muy inspiradoras para mí son son mayores que bueno me han cuidado siempre no pero aparte bueno yo salí de la infancia de una manera muy difícil que no voy a contar digamos podría decir que en mi 14 cumpleaños enterré mi inocencia y mi y mi confianza en el en la vida porque sufrimos pues una desgracia muy grande y vi como mis padres se reponían pues no voy a decir súper bien les costó pero sobre todo para sacar adelante a los cinco que estábamos en casa ya y la verdad es que eso hace que aunque sepas que la vida da golpes súper duros y que hay que reponerse pues que se puede salir adelante y somos una familia extremadamente unida tanto yo siempre digo que tengo tres hijos pero tengo tres madres no las hermanas de mi padre pues fueron para nosotros siempre una una parte más de la familia yo no me planteo mi vida sin mis tías no siempre hemos hecho ese núcleo y mi casa sigue siendo así yo ahora tengo tres hijos en casa y dos abuelas entonces bueno eso es desde luego para mí ha sido pues muy inspirador no ver personas que salen adelante y de hecho hay quien dice que la resiliencia nace precisamente de conocer tus historias y esto es esto es parte de mi resiliencia no el ver cómo cómo se puede salir adelante y luego pues en general mi padre ha sido una persona sumamente honesta extremadamente trabajador y que que nunca se planteó si podemos hacer las cosas o no entonces qué voy a hacer así es que soy así tengo este entorno así mi madre es creativa artista pinta le pues tengo buena tengo buena genética claro que sí eso se nota oye y la y el estudiar derecho es fue vocacional fue por un por una recomendación como acabase con derecho y luego cuéntanos un poco tu evolución profesional no hasta irte al lado de las personas bueno pues mira lo cierto es que en mi casa siempre me decían que era abogada de pleitos pobres porque siempre salía de la defensa de cualquier cosa no y entonces yo tenía esa 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 sensación de que podía ser una buena abogada me había inspirado mucho fíjate la costilla de adán a mí aquella sensación de bueno de poder defender a alguien o matar a un ruiseñor me parecían como causas súper justas y me veía ahí y esa y esa fuerza y como mi cantinela de de adolescencia de infancia de primera juventud no y que sucede que también me gustaba mucho el deporte y quería hacer educación física pero me lesioné y no me pude presentar a las pruebas de inés y entonces me vi abocada a aquello que me había inspirado siempre entonces si te hice de pecho pero con una ventaja siempre trabajé durante la carrera de hecho no fui la mejor estudiante hice seis años de derecho cuando eran cinco y aunque quise seguir hice práctica jurídica que eran otros dos años más para poder ejercer y me y me colegié y ejercí dos años yo ya había tocado empresa me gustaba muchísimo me me generaba muchísima curiosidad todo lo que tenía que ver con la empresa y y bueno mi camino natural eran las personas yo no lo sabía pero ya llevaba muchos años leyendo sobre psicología filosofía y bueno pues parece que era mi era mi espacio natural y como la vida te va llevando hacia donde tienes que ir casi de una forma natural pues yo me dejé llevar y estoy contenta no sé si era lo que debía hacer no sé qué hubiese pasado si hubiese sido yendo a los jugados pero en este mundo de esta gran causa justa que es el buen trabajo es mi causa ahora es mi propósito profesional y casi vital me siento muy a gusto la verdad y como fueron esos primeros años cuando pasas a trabajar en el área de personas como fueron las experiencias como te tuviste que formar en algo que ya lo tenías natural que yo ya auguro que sí pero bueno ahora ahora nos cuentas bueno mira yo recuerdo fíjate que antes de dirigir la empresa que empecé a dirigir con 24 años pues a unos un año año y medio antes había como una demanda de la plantilla no que queríamos una serie de cosas que necesitábamos bueno y nos reunimos y ya vale de crítica y vamos a proponer las medidas que necesitamos entonces lo que tenía que ver con el uniforme bueno cosas así citamos a todas para tomar café con los dueños de la empresa y no apareció nadie sólo estábamos mi hermana y yo entonces bueno yo propuse lo que lo que sería mis reivindicaciones sindicales no pero bueno en nombre de todas las demás sin y bueno la cuestión es que de entrada sorprendieron pero bueno quedaron ahí y al año y pico me pidieron que me quedase de directora es decir que bueno fue una yo creo que una oportunidad más no y ya como directora recuerdo que empecé a proponer una serie de cambios incluidos bueno sobre todo relacionados con las personas y la que digamos tenía la interlocución conmigo la persona que tenía la interlocución conmigo de los dueños me dijo tú de qué lado estás entonces de la de ellas o nuestro y yo dije es que yo no sabía que estábamos en una guerra yo pensaba que estábamos en la misma empresa entonces yo estoy del lado de todos el caso es que me quedé le chifló y bueno y hicimos muchas cosas y nos fue muy bien facturamos más que nunca también era a fortuna porque aunque estábamos en los años de mayor crisis de españa hasta 2008 los 90 pues la lo cierto es que tuvimos la suerte de que nos coincidió un año yacoveo aquí en galicia y nosotros teníamos casi no se diría un 80 por ciento de nuestro negocio era galicia entonces nos fue genial y bueno pues para mí fue casi un trampolín esa oportunidad de ese año yacoveo esa fortuna que me sonrió y ese bueno haber tocado en las personas así que primera reflexión si las personas están bien la empresa va bien y ya de ahí va rodando pues trabajo y sin frenos una reflexión que parece fácil de hacer pero que no todo el mundo hace no hay que es importante y luego tú estuviste trabajando en diferentes compañías en el área de personas pero finalmente montas tu propio proyecto no montas tu proyecto cuéntanos este cambio también porque bueno tenía ya el adn emprendedor no y empresario pero cómo fue este proceso te apoyó tu familia te costó mucho como fue algo natural cómo te fue pues también nuevamente natural mira lo primero es que yo estaba en un entorno de abejas que es ese se queda primer nombre a mí a mi primer libro no la rebelión de las moscas estaba en un entorno muy racional muy de abejas que de la automoción la automoción yo ya llevaba una trayectoria en industria y me gustaba muchísimo a mí la industria me chifla a día de hoy lo que más disfruto con mis clientes es estar en planta ir a visitar fábricas me encanta incluso aunque no sean clientes me encanta visitaros y desde luego dejo esto ahí por si alguien me quiere invitar me encanta ver procesos productivos me envuelven no y entonces bueno pues estaba en ese mundo muy muy cartesiano haciendo transformaciones de las que ni siquiera era consciente pues tener accidentes a dejar de tenerlos tener plantillas de las ilusionadas y en un momento dado en el propio en mi propio grupo me piden que cuente que estamos haciendo en esas fábricas que van fenomenal y y al pararme y reflexionar me doy cuenta de que si hemos dejado de tener accidentes que era mi persecución pero casi diría dando palos de ciego hasta que teníamos ya unos índices de calidad estupendos y de productividad fantásticos pues que había pasado y al examinar todos esos datos y darme cuenta de cómo ha sido nuestra evolución había sido nuestra evolución me di cuenta de que no se trataba tanto de las acciones que habíamos emprendido de de dar más luz de de mejorar la seguridad en máquinas la pintura la no era sólo la lo que habíamos hecho en estética que casi es estética o que te voy a decir yo de tecnología sino que las personas estaban súper ilusionadas te habían recuperado una confianza que habían perdido muchos años atrás que se habían hecho protagonistas de su de sus resultados no habían dejado de ser víctimas y yo estaba leyendo entonces a martin seligman por mis hijos tenía no sé si mi primera ya mi segundo hijo pero bueno andábamos por ahí en mis primeras infancias no y entonces me di cuenta de que lo que le había pasado a la empresa es que había dejado una indefensión aprendida y había adquirido un optimismo no entonces una actitud optimista y eso empezó a bueno a provocarme muchas más acciones propuse en el sector de abejas que es el automóvil que es mayor la mayor parte de los directivos son ingenieros varones pues propuse que en vez de absentismo trabajaremos sobre las personas que hacen cosas extraordinarias por ejemplo o propuse cosas como bueno pues que en vez de la formación impartirla en aquello que peor hacíamos la invertísemos en lo que cada persona hacía mejor y era como así muy chocante no pero resulta que obtenía mejores resultados es bueno a mí me gusta este ejemplo porque es muy claro no una persona que estás mandando la gestión de proyectos permanentemente y necesita otra vez ir a ese curso y espero porque si ya le hemos dado este curso porque no ha aprendido y de pronto sabemos yo no sabía por la entrevista que le habíamos hecho al iniciar un ingenio con cierta responsabilidad que se le daba muy bien los idiomas y le enseñamos francés en tres meses y en tres meses estaba defendiendo en parís los proyectos como el que más brilla en tres meses en algo que naturalmente su potencial pero estaba inexplorado y en aquello que hemos estado forzando pero que no les sale lo hace mal pues porque no pasar este ingeniero al área comercial que se le da genial y que simplemente formándole en una tontería que se le da bien y en tres meses hablaba fenomenal francés y estábamos invirtiendo te hablo de que cada fábrica podía tener del orden de 300 mil euros para 200 personas es decir es un presupuesto generoso de formación y lo estábamos desperdiciando y entonces bueno pues me vine arriba y dije por qué no más empresas hacer esto y ya fue un tardé más o menos un año entre que se lo dije a mi jefe mi jefe me dio mil alternativas al entonces mi director general pero a mí me apetecía esta y bueno ya estoy en la nueva ilusión que ya tiene casi tantos años como como mi trayectoria en industria exacto pero además que son cosas que si las piensas racionalmente son de sentido común decir oye si esta persona se le da bien los idiomas se le da bien el trato con otras personas porque no moverle no y hacer algo que le gusten hoy es quizá uno de los temas que nos faltaría en el mundo de la empresa no está esta flexibilidad y luego también me gustaría esto ligarlo con tu primer libro y luego hablamos del segundo no que tu primer libro vamos es un libro optimista no la rebelión la rebelión de las moscas reflexiones principios y pautas para una organización optimista no que tenemos que hacer para ser optimistas en nuestra empresa yo creo que nos falta muchísimo no es decir que hay demasiadas personas que ven el trabajo no como algo tedioso no que no van con la ilusión pero en gran parte también porque las empresas no han sabido tener esa flexibilidad y adaptarse a lo que requiere la sociedad a día de hoy no que no es lo mismo una empresa los años 70 80 o más atrás que en el año 2022 como estamos que consejos o que ideas compartes en el libro que quieras comentar bueno mira para mí la la principal y el y el motor es el trabajo en el sistema en la organización no porque como como había aprendido de philip cimbardo que me pareció un descubrimiento estupendo cuando el comportamiento de las personas viene influido por tres aspectos principales la propia persona y su y su digamos su carácter sus rasgos la organización el sistema las políticas en nuestro caso la cultura que creamos con muchas veces con nuestras políticas y las circunstancias entonces con las circunstancias a veces no podemos jugar mucho si estamos en una crisis o si estamos pues con una dificultad en el mercado por lo que sea en el sector pero sí podemos trabajar con el sistema y trabajar con las personas entonces yo me daba cuenta de que hay una emocionalidad colectiva que no ni siquiera sabía que estaba que existía como tal tuve que leer mucho para entender por qué el comportamiento colectivo no era idéntico al comportamiento individual sumado es decir yo tenía a lo mejor personas que en su conversación tú a tú tenían pues un determinado nivel de inteligencia y de contención o de un trabajo emocional de inteligencia emocional y cuando se juntaban en masa pues cambiaban y no voy a decir bajaban en inteligencia o en racionalidad pero sí y subían en emocionalidad y yo no terminaba de entenderlo no entonces bueno pues querer explicarme todos estos fenómenos me había hecho leer mucho y es lo que he tratado de bueno de prescribir en esas reflexiones y en esos principios o pautas para una organización optimista lo mejor redescubrir el propósito de la organización es decir cuando una empresa empieza en su cotidianidad a resolver problemas resulta que olvida sus propósitos y olvida mirar al frente y reconocer que le ha traído cuál es su horizonte porque están ahí reunidas todas esas personas entonces para mí esa sería la primera cosa que deberíamos hacer como como sistema como organización trabajar en recuperar el propósito para que estamos aquí y tratar de que sea un propósito un poco más trascendente que para ganar dinero que eso ya lo sabemos pero como dice mi querido amigo alfonso director de visual el de vidiva ahora pues el dinero es es lo que necesitas el como el aire para respirar pero en realidad es como si tú dices que tú vives para respirar no la respiración es necesaria pero es para qué no entonces para qué está esa organización recuperar ese propósito es es fundamental porque es lo que nos genera ilusión lo que lo que despierta las voluntades no las personas cuando quieren hacer algo lo consiguen y cuando no quieren encuentran las excusas y despertar esa voluntad se hace a través del propósito y esto hay que decir que tú lo contabas en el año 2012 que ahora se puede decir como bueno es algo común no y todo el mundo lo puede entender pero hace 10 años no era tan evidente que el propósito tenía que ser el centro de la organización lo publicaba en 2012 exacto empecé a darle vueltas en 2000 pues mira yo di el paso de marcharme en 2007 y ya tenía empresas re ilusionadas es decir esto si lo piensas es sentido común no es una moda ahora se ha puesto en tendencia porque muchas personas nos hemos dado cuenta nada más que compartimos como cuando me encontré contigo compartimos unos valores de pronto nos encontramos pero el sustrato que tenemos es el mismo es decir a mí me gusta hacer la similitud con la armilaria o esto ya no que es la la el ser vivo más grande de del mundo ocupa hectáreas y hectáreas y es un mismo sustrato una misma misma mismo hongo digamos que está bajo la tierra pero de vez en cuando salen como pequeñas setas que se llaman setas de miel y esas setas somos nosotros somos edu david o yo que estamos pensando lo mismo pero en el fondo tenemos un mismo sustrato y no lo sabemos no es que yo sea pionera es que yo salí en una parte del planeta otra persona salió en otro y david salió aquí sabes para mí esa es la idea exacto oye y hablamos de tu segundo libro joff crafting que publicaste en el 19 que más o menos coincidimos por fechas publicando libro además en la misma editorial que esto fue reencontrarnos que me hizo mucha ilusión hablamos del joff crafting que al final es esa capacidad de crear esos trabajos casi casi a medida cuéntanos un poquito qué es el joff crafting y cómo cómo va a influir esto en el futuro porque yo creo que va a tener mucho peso no ahí también volviste a ser pionera contando cosas que las estamos viviendo ya bueno y vuelvo a decir no soy pionera en nada david eso en realidad lo que haces es ponerle nombre a algo que las personas ya hacen hace muchos años mi propia abuela era una yo crafter o ponía como ejemplo cuando presenté el libro a mi tía que que es que vino a la presentación y es una mujer que tiene ahora 95 años hizo 30 el día 30 de abril hizo 30 años que se había jubilado después de haber montado una de las primeras residencias de ancianos de españa por no decir la primera no estoy segura de si es la primera pero una de las primeras bueno con una fundación con obra social de entonces caixa alicia y esta mujer esta tía mía que ya os digo que es para mí otra madre más en su día en la residencia no se dedicó a hacer mera mero aprovisionamiento para que las personas mayores estuviesen bien sino a proveerles de actividades como teatro como ayuda a otros como corales como viajes excursiones les daba un por qué un para qué y esas personas pues florecían allí o sea es que estaba había verdaderas colas para entrar en esa residencia no pionera eso sí es ser pionero pero sobre todo era una yo crafter no ella había hecho el trabajo a su medida y había hecho la residencia a su medida y gracias a eso pues era algo diferente original y digamos pues que aportaba muchísimo valor no y es que cada persona somos un potencial increíble somos un manantial de talento y parece que vamos sólo a la fuente cuando diseñamos un puesto de trabajo estamos dando una fuente a un manantial si le damos a una persona un puesto y le decimos limita que hacer esto le estamos poniendo límites a su talento no entonces decíamos antes si es bueno trabajar el sistema la organización la cultura las políticas todavía es no voy a decir mejor pero es necesario al menos trabajar esa libertad para el talento permitirle a las personas que hagan lo mejor que saben hacer que alineen sus valores sus fortalezas su cuerpo que también forma parte de nosotros nuestro cuerpo con el trabajo que realizan de manera que disfrutan hacen de cada lunes pues un sábado más una ocasión de disfrutar un tiempo que no tiene por qué chocar con el tiempo de ocio no y realmente la empresa tiene muchísimos mejores resultados porque tiene a la persona en plenitud fíjate bueno es lo que decíamos antes de ser flexibles no tener esa capacidad que además es que es bueno porque te adapta a los nuevos tiempos como hay tanto cambio cuanto más te vas adaptando a lo que eres bueno más vas encontrando y y bueno pues tienes nuevas capacidades para lo que está por venir oye la la pandemia como te ha afectado a ti es decir que has aprendido después de pasar por por la pandemia como como te ha cambiado bueno pues a ver como a todo el mundo ha supuesto un aprendizaje por supuesto no un aprendizaje deseado como pasa con tantos otros pero sí una una serie de resultados que que me llevan hacia donde quiero estar no a mí siempre me gusta poner en 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 remojo como mínimo muchas horas esa frase de que detrás de algo negativo siempre hay algo positivo creo que no creo que hay cosas negativas que son negativas y punto no y una pandemia no es no es positiva para nada lo que sí sucede es que yo creo que cuando uno tiene un destino claro es como navegarlo comentaba hoy con javier justamente cuando tú vas navegando es muy difícil que cojas un rumbo cuando navegas a vela ya vas a motor no pero si vas a vela que es la forma natural de navegar no puedes decir voy hacia allá y tiro recto no tienes que ir haciendo rumbos no y cogiendo el viento según te venga y según viene ese viento tú tienes que aprovecharlo pues esto es casi diría exactamente igual viene una pandemia tú no la quieres no no quería no querías precisamente ese temporal pero como ha venido si tú pones las las velas de la forma adecuada y vas y vas moviéndote vas llegando a donde quieres y yo sí recuerdo una una la primera cosa que me sucedió cuando se cerraron la digamos nos nos encerramos en casa es que hacía tiempo que estábamos pensando hacer formación online en la universidad y me habían propuesto lleve le entupias por ahí dinos cosas a saber ayúdanos a montar este proyecto formación online pero como que no estábamos ralentizado ralentizando llevamos año y pico que si cuál es la plataforma adecuada que si cuál es la metodología que si mejor híbrido que si mejor presencial bueno un jueves yo el martes fui a dar clase a la facultad voy solo un día a la semana en el comentábamos bueno malo será que nos cierren muy a la gallega malo será el jueves me llama el decano para que hagamos una reunión esta misma ese mismo viernes por si acaso el viernes nos dan una formación para dar formación online en lo que por si acaso nos cierran y el lunes a las nueve de la mañana estaba la facultad operando online tranquilamente entonces que me dio ese viento pues nos dio la disculpa perfecta para hacer la innovación que queríamos y llegar a donde queríamos llegar hoy ya el híbrido forma parte de algo natural si yo pues por lo que fuese no puedo asistir a una presencial convoco en híbrido convoco en online y vamos online y cuando una alumna o un alumno está enfermo se conecta online que antes se perdía en la clase entonces es bueno no he aprendido sí he acelerado muchas cosas también tengo unos cursos preciosos que me encanta impartir que es un formato online o híbrido súper chulo y bueno no quería pero me ha traído fíjate tu actitud me ha dicho oye hay cosas que no son positivas pero tú has sabido sacarle lo positivo has visto cómo has construido las clases online cómo funcionan y habéis hecho ese salto esa parte siempre va contigo belen que sabes buscar siempre cómo construir a partir de lo que de lo que pase nos queda nos quedamos sin tiempo y sé que además vas a apretada a una última pregunta a ti quién o qué te inspira bueno en el que es fácil a mí me inspira la naturaleza muchísimo me inspira a leer así que imagínate un libro en naturaleza fantástico me inspira a hacer ejercicio entonces también un paseo acostumbro a hacerlo a primera hora de la mañana o como pausa como movilidad activa dar un buen paseo aquí en galicia tenemos unos espacios maravillosos para hacerlo y eso digamos que podría ser así como mi base un paseo y en quién a mí me inspiran las personas en general todas o sea yo puedo estar paseando y ver a alguien y tener una inspiración me inspira observar en general a todo el mundo y sobre todo en esa eso que llamaba un amuno la intrahistoria no en esas personas anónimas que en su día a día en su trabajo cotidiano van construyendo lo que no sale en los periódicos ni en los libros no que nos da mucha información nos a mí me parece bueno pues sumamente motivante ver a personas haciendo su día a día y desde luego es para mí es una fuente permanente observarlo todo desde pues eso a mi propia familia hasta las personas que me encuentro por la calle que bueno belén esta hoy me encanta porque es hubiera dado una respuesta muy parecida y lo de los paseos también lo tengo yo lo hago así que un día nos tenemos que juntar para dar un paseo que seguro vamos a disfrutar los dos yo no sé si edu te vas a animar tú mucho que tú lo de los paseos no sé si está en tu lista de prioridades que tienes bastante trabajo no 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 que va pues créeme cada día un paseo para sanear que creo que va a la mar de bien sí sí es la manera si no oye es que al final nos acabamos volviendo todos locos y no hay mejor momento para pensar y reflexionar que un buen paseo así que estamos total y absolutamente de acuerdo lo que pasa es que claro no estaremos en los maravillosos paisajes de galicia estamos en otros maravillosos paisajes que es la suerte que tiene este gran país que tiene unos parajes naturales que sin duda son de una suerte y de un lujo extraordinario ha sido un placer escucharte belén menuda inspiración menudo arranque de lunes os lo decíamos hoy prometía y hemos solo escuchar a belén ya te quedas bueno tomarías nota pero te quedas ahí tan atento tan atento que no tienes tiempo para nada más así que os esperemos que os hayamos dado esa dosis de energía para el lunes belén muchísimas gracias por acompañarnos suerte y cuídate mucho igualmente cuidaos mucho y david que les decimos a las inspiradoras e inspiradores pues que tengan presente el reto líder esta semana acordaros esa autocrítica para aprender y crecer y se trata que cada día miremos desde fuera es decir que analizamos lo que hemos hecho no para castigarnos ni fustigarnos sino para pensar qué podríamos hacer para mejorar qué pensaríamos de esa persona y sobre todo nos dé ideas pues para tener un día y un liderazgo mejor además de esto como cada semana salir disfrutar mucho y seguir siendo tan inspiradores e inspiradoras feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de ivox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores